Por fin llegó el fin de semana, ¿qué tal tu semana? De arriba abajo de seguro, ¿no? Muchísimo tráfico, la escuela, el jefe, luego los pendientes y claro cuando llegue el fin de semana buscas rapidísimamente un lugar donde pasártela bien, comer delicioso y en excelente ambiente. Hoy te puedo decir que el señor Grill de noche es el mejor lugar para que vengas a convivir con tu pareja, con amigos y familiares porque además de comer delicioso, como ya lo hemos platicado otras veces vas a poder escuchar esta música en vivo que todos los fines de semana tiene el señor Grill especialmente para ti. Vas a comer rico porque hoy te voy a presentar los nuevos platillos que el señor Grill tiene para ti, por supuesto, tenemos excelente música dentro de la programación en videos. De antes, lo más nuevo, la música especial para que en lo que estás consumiendo los mejores alimentos y las mejores hamburguesas pueda disfrutar también de un excelente ambiente. Por lo pronto, yo ya pedí mi Margarita, pídenla tú, la verdad es que están deliciosas. Salud, bienvenidos.